Y no me olvides, no me olvides, amor, amor, tu piel Y no, lo mismo no puedes cambiar Yo te quiero como amiga, y la que el amor me olvides Y esa bala está arriba, todo el mundo, esa bala está arriba A la ría, a la ría Así es El disco, hay un montón, el fondo, el fondo, el fondo, el fondo Así No me preocupes, no te quiero, si no te voy de volver No te quiero ayudar, no te quiero con mi mente No me preocupes, no te voy a encontrar, no te voy a encontrar No recuerdo, no recuerdo que mi nombre, no te vayas a dormir, no te acercas de tu cuerpo, no te acercas de tu alma, no te acercas de tu alma.